Hola soy GranMuto24 Y este es mi primer video Va a ser... Mi primer video va a ser de Fortnite Vamos a hacer una... Solitario Parece que... Vamos a ver esto A ver si podemos Si escucháis voces es un... Es un amigo Que también está grabando un video Se llama Hugo y... Eh... Me hace spam tu Hugo Se llama... Hugo... Espera eh Eso Hugoito Así que... Después de este video voy a hacer directo Voy a hacer directos diarios Y videos también diarios Vamos a seguir con el Ya ya Osea voy a intentar hacerlos Diarios Si no... Si no hago uno es que... O no voy a hacer esta ya de paso Y hago directo Mi caso Mira aquí me encanta trolear a la gente Y hago... Y pang He jugado un poco tarde Porque... Soy nivel 77 Está el Capitán América Me he comprado el baile Chum... Eeeeh... Eeeeh... Pima Ponerme en los comentarios Que nivel queréis ser Que nivel y que skin es Para saberlo... Si... 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 Eso... Vamos a que en finca Yo soy... Mmm... Yo soy medio bueno Osea... Tampoco... Soy un pro como... Como... Como buga Pero... Algo puedo hacer Por favor suscribiros Y así vais... Y así vais... Y así vais a tener más vídeos Divertidos ¿No? Divertidos, tristes, labios Os vais a reír Mira, mira, mira Este lo voy a hacer pa' un bumbú Y pa' el suelo Puedo tener voz de niño pequeño Pero... Mmm... Tengo mis años Mira ese chaval Le hago puma Y muere Vale Aquí... A mi siempre me toca pistolitas Ahora ahora Tum, 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 tum Nada Por hacer Por hacer un ritual Tío Voy a 248 de tu Aquí van a haber muy pocas palabras rotas Eso espero Aquí hay un amigo que... Hice más palabras rotas Y es lo que tengo miedo De que digan otra vez Eh, mira, con la pistola nueva, eh No, no, tampoco No, no, no Eso es malísimo Quémate Quémate Nada, tengo Sesenta Sí Cuesta mucho matar con esta pistola No, he quemado No, 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 que me quemo He quemado todo ¿Soy listo? No, lo siguiente Hago así Quema, 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 quema No, 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 no Ok Hop Aquí caen bots Solo por esa parte Otro ya son gente viciada No... Voy a hacer un directo ahora Que va a ser oro macizo con un amigo Voy a ir ahí El que... El que me ha inspirado para hacer este canal Ha sido... Hugo... Hugoito Eh... Va a ser él Vale 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 Vale, no está mal Los cocos dan vida y escudo Por si no lo sabíais ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, mi ping va muy mal No sé lo que pasa Vale, vale Entiendo Vamos, vamos, vamos 31 ¿Qué? Espera que sigue haciendo una partidita ¡Pum! Me mató Vamos Vamos, sigo lo luceando Esto es un desafío de pillar Muchos... Muchas verduras Hacerlo Que es fácil Vale, pues ¿Cuál? Decidme en los comentarios Decidme en los comentarios ¿Cuál es vuestra temporada favorita? La mía, de momento Es la 11 Si no sabéis cuál es Es cuando Estaba Un meteorito en medio del mapa Cuando se destruyó La última temporada Y se destruyó todo ¡Pum! ¡Oh! Yo me ordeno así Escopeta Su... Bueno, fusil Y frente Ya llevo 3 kills No está mal Le doy, le doy Hay una gasolinera Es que eso significa Que cuando baje el agua Cuando continuaremos Los coches Podremos Llegar la gasolina Mira, hay una gasolinera Es que eso significa Que cuando baje el agua Cuando continuaremos Los coches Llegar la gasolina No, no, no No, no Oye, el punto ¡Epa! ¿Soy yo o mandito? ¿Soy yo o mandito? ¡Epa! Ahí sí ¡Mandito! Mmm... ¡Ah, mira, mira, mira! Oya, vista que tengo... ¡Pank! ¡Uy! Me hubiera molado Me hubiera molado ¡Uy! ¡Pank! Me voy a poner por el drog Nah, este tiburón No me fío nada Seguro que me come ¡Uy, bo! A mí no me gusta tenerlo mal Ponerme en los comentarios ¿Quién pone... ¿Quién tiene el marcapasos? ¡Uy, bo! ¡Epa, epa, epa! Nah, el tiburón lo sabía ¡Ahí el tiburón lo ataca! ¡Eh! Se ha comido al chaval ¡Ah, no! Tiburón no me ataque La punta, la punta, la punta ¡Pank! ¡Ale, ale, ale! ¡No, no, 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 no! ¡Solución! ¡Madre! No, no tengo más Voy a morir seguramente por más No tengo ni para ponerme una lanzadera No tengo ni para ponerme una lanzadera ¿Vale? ¡Boom! ¡Ay! Casi, casi, casi ¡Wow! Bueno, gente Yo me despido Suscribiros Dar a la campanita Para no perderos ningún vídeo Y este vídeo Lo... Lo he grabado para... Para... Hacer mi primer vídeo Hablar y todo Bueno, adiós Nos vemos en el próximo vídeo